Lubricantes, Reina, Car, lo que tu vehículo necesita, presenta este toque deportivo. Infiltrados, sorprendidos, dos desconocidos intentaron ingresar a la habitación del alemán Michael Schumacher al Clínica Universitaria de Grenoble, Francia, para fotografiar al ex piloto de Fórmula 1 con la intención de vender las imágenes a los medios de comunicación. El incidente ocurrió hace dos semanas y fue confirmado este 14 de abril por el recinto hospitalario al diario Bilt. Los individuos fueron descubiertos por la seguridad privada de la clínica y estuvieron a un paso de llegar a la habitación del ex piloto. La familia de Schumacher condenó lo ocurrido, pero no presentó denuncia contra los dos desconocidos. El ex corredor de Ferrari sigue en coma aunque se encuentra en la fase de despertar, según el informe médico de los últimos días.